¡Hola gente! Estamos en un nuevo video de Bloodfruits y hoy vamos a estar acá grabando un video bastante buenado Porque hoy vamos a, bueno, ya conseguí el mejor accesorio y les voy a explicar por qué es el mejor accesorio literalmente Y grabando este video o esta miniatura, porque hice primero la miniatura, me hice más de 30.000 fragmentos en una raza Ustedes se pueden imaginar, bueno, gracias a los que se suscribió la verdad, se pueden imaginar eso Bueno, metieron 4 nuevos accesorios, me falta solo uno que es la corona La verdad que sí, pero metieron la mandíbula de terror, metieron el collar y este nuevo accesorio mítico con toda la corona No sé si sea mítica, pero bueno, esa sí no la tengo aún O sea, primero quiero ver qué me da la corona Le diga, el collar, el collar, el collar Vamos a ver qué nos da el collar, 50% de velocidad más 10% más 10 de dash de distancia O sea, tenemos 10 de distancia más en los dashes Y 25% más de daño en los seas leviatanes O sea, en los seas, como podemos ver somos un poco más rápidos Si se nota, yo creo que sí se nota un toque La verdad que para mí sí me gusta un toque, la verdad La verdad que no está mal, no está mal, yo sí te lo recomiendo craftear Aparte de eso, lo necesitan para el ancla, al igual que la mandíbula del terror Vamos a ver qué nos da la mandíbula Ya sentí que la velocidad bajó Este accesorio nos da 10% más de daño en ataques de espada 10% de cooldown, nos reduce el cooldown un 10%, 20% de defensa Contra, o sea, bueno, todos los eventos marítimos y 200 de energía junto a 200 de salud No es tan mal, la verdad El último accesorio sería, bueno, que yo conseguí Es este, que es el mejor Ahorita les voy a explicar qué pide y cómo conseguirlo rápido Es este escudo, la verdad, se llama aquí Escudo de Leviatán La verdad que está bastante cool, se ve muy épico Y este nos da muchas ventajas, muy buenas Primero nos da 15% de defensa contra daño de melee, espada y gun La verdad que está buenísimo También 30% de defensa contra eventos marítimos 90% de defensa contra el mar Y 1250 de salud Como pueden ver, yo tengo una fruta Y si me inundan el mar, me ahogo o no y me mato Pero, 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 xd Con este accesorio No nos vamos a morir tan rápido La verdad, nos da 90% Como van a poder ver, soy raza humana Soy sharp para que vean que no hago trampas ni nada Y nos vamos a sumergir Van a poder observar que mi vida no baja casi Este accesorio para eso sirve Miren, me voy a quitar el accesorio Y ustedes van a poder observar Como es que mi vida baja de golpe, literalmente Y con este accesorio, literalmente Ya no baja tanto Es muy bueno para los EVN Si puedas llevar otra raza que no sea fuerzas La shark Así va a haber más variedad de razas Me encanta este accesorio Para mí es muy, muy bueno También nos da 30% de defensa contra los eventos marinos Y también nos daba 15% de defensa contra ataques de melee Gun y sword A mí se me hace bastante bien Pero para conseguirlo Vamos a ir a la última isla Ya estamos llegando a la última isla Como van a poder observar Y para conseguirlo Van a necesitar matar al Leviathan Unas 3 o 4 veces Yo lo tuve que matar 4 veces Porque no conseguía tantas escamas Y ven que entramos Luego, luego, esta casita que ven por aquí Entran Van a hablar con el Best Hunter Es otro que nos da el cazador de bestias Yo me faltan 18 escamas Porque pide ese 20 También nos puede fabricar la corona del Leviathan Con un Dark Fragment La verdad, necesito farmear de esos Necesito 10 escamas y 5 de esos La verdad que están bien Se farmea rápido, la verdad Menos las escamas, esas no, la verdad Y para el escudo del Leviathan Que es el que tengo Necesitas un Mirror Fragment 30 escamas Pide un montón 10 de estas Y 20 de oro La verdad que Si me costó bastante Conseguir las 30 escamas Como les digo Mate 4 veces A Leviathan Amigo, literalmente Estuvo re complicado Y recuerda que Del Discord Le estamos ayudando Hay un toque Pero en efecto Nos sirve Una banda Como podemos ver Mi vida baja Muy muy lento Esto para los eventos Les digo que es muy bueno Y más si quieren llevar Una que otra Como se dice esto Raza distinta Ahorita les voy a enseñar Como es que funcionan Los eventos marítimos Para que vean Que las pirañas Y todo eso Me quitan muchísimo Menos vida Ahorita se los voy a enseñar Ya cuando estemos ahí Pero a mi en lo personal Si me dicen Recomiendas comprarlo La verdad que si Así puedes usar Tu raza favorita Sabes Sin que te haga daño El agua Y a mi En lo personal Se me hace muy bien Porque para los que no sepan La Shark Si la Shark Fue nerfeada La nerfearon Ya que antes Te protegía De un 80% Ay Dije ni me Concea La verdad Porque si no No se quitan las piedras Un 80% De defensa Te protegía La Shark Ahora lo hace En un 50% Ese es el dato Que me pasaron Yo creo que si Porque dicen Que ahora sufren Más los Shark En PVP Entonces yo creo que si Y se me hace Un muy muy buen cambio Ya que Literalmente El meta Era Shark Y a la vez Entre que la nerfieron También la potenciaron Por los eventos marítimos Pero este accesorio Va a ser la gran diferencia Debido a que Como van a poder ver Nos hace En monos Prácticamente al agua Te corta muy poquito el agua Puedes estar Un muy muy buen rato En el agua Sin que te pase nada A mi la verdad Que me gusta mucho Este accesorio Probablemente No lo use en PVP Pero si cuando salga En estas ocasiones O cuando vaya a ser PVP Cerca del agua Ya que luego Te hunden Y bueno Que les puedo comentar De eso no Justo cuando quiero Que me salga Un evento marítimo No me sale Que cuando estoy buscando A Leviathan Desde el nivel 2 Me aparecen Tarroshar Y eso lo saben Hasta los suscriptores Porque he cazado A Leviathan Con ellos Literalmente Me acabo de encontrar Aquí un tiburón Como van a poder observar Le voy a hacer así Para que me venga a pegar Me voy a quitar Esta cosa Para que vean Cuánta vida me quita A ver Vamos a ver Me quita 722.9 Ahora nos le equipamos Esta cosa Vamos a ver Cuánto me quita 506 No amigos El renote Imagínate esto Con el Terro Shark Te quita una banda menos Si aquí me está quitando 222 Imagínate Con un Terro Shark La verdad Que yo no veo Bastante bien El accesorio Yo si me preguntan Si se lo recomiendo La verdad que si Ahí la verdad Yo hubiera sufrido Bastante por el agua Y ya hubiera muerto Pero no Gracias a este accesorio No he muerto Y la verdad Que a mi me encanta La verdad El accesorio Es muy muy bueno Como podemos ver Me da defensa Y todo Aparte nos da Bastante más vida 1250 No es nada despreciable Nos ayuda Contra el Sward No nos ayuda Contra Fruta Pero Pero actualmente El meta va a ser Sward Dejen que avance un poco más La update Y van a ver Que el meta va a ser Sward Ya que van a entrar Los encantamientos No quiero entrar A la zona 6 Porque ahí literal No me van a ver Nos entramos Como al espacio Y no se ve nada Pero bueno gente Entonces Vamos a volver La verdad Vamos a ver Si un rayo Me quita mucha vida Bueno Justo ya no caen rayos ¿Verdad? ¿Verdad? No ya no caen rayos O sea a mí Ya vi que cuando te caen rayos Es cuando vuelas O algo así Mira fíjense No me cae rayos Bueno me cayó un rayo ¿No? Pero empieza a volar Y van a ver Que me va a caer un rayo ¿Ven? ¿Ven? Por eso no vuelen Los eventos estos Porque la verdad Que si es complicado Y ahí ya me hubieran Bajado mucha vida Déjenme reinicio El personaje Para hacer un PVP final Con este set Que tengo La verdad Que está bastante god Y los veo Cuando hagamos el PVP Porque siempre hay PVP aquí ¿Qué mejor que ponerlo A prueba Contra un Buda Que usa melee Y full espada Le puse así Spanish Para que me ayudara A grabar el video Ah que la chinga Con este pibe Ya amartó La verdad Ya estoy aprendiendo Un poquito A usar el nuevo estilo De pelea Y justo tenía En el 3 Esa cosa La nueva Midnight Blade Es buenísima Literalmente A mí se me hace Muy muy buena Y prácticamente Ya hasta la tengo Encantada gente Para que vean Que ya me visió Un toque A la actualización La verdad Que si Un toque no más Y la verdad Que se mata Bastante rápido Con esto Ahí lo hacemos así Y mueren facilísimo En lo personal A mí me gustó La actualización Eso nunca dije Me gustó Aunque es cierto Que le faltó algo Pero no estuvo mal No estuvo mal Y nos vemos En el siguiente video Yo sí les recomiendo Este accesorio Y más si quieren usar Otra raza Que no sea la shark Y que sean inmunes Al agua Así como yo Y nos vemos En la próxima En el próximo video Adiós ¡Gracias!